Aquí continuamos, por supuesto, dándole mucho más lugar al teatro de la ciudad de Rosario que triunfa en todo el mundo. Esta obra de la que voy a hablar ha brillado en Buenos Aires, ha brillado en Europa, en España y por supuesto no es para menos de la mano de un distinguidísimo y prestigioso actor de la ciudad que es Cacho Palma, que está aquí con nosotros. Muy bienvenido. Pero contento, orgulloso y muy reconfortado de estar nuevamente contigo, de estar otra vez en Rosario porque realmente anduvimos por otro lado, por muchos lados, con Lauti, con una repercusión maravillosa. Pero bueno, Rosario se extraña. Dice uno, a todos nos preguntan, che, te cagan a tiro allá. Sí, pero no es solamente eso. Pasan cosas muy intensas y muy amables. La gente sigue siendo tan amable. Reestrenamos ahora en el Rayo el domingo y volvemos a encontrar con la calidez del público rosarino que te mira los ojos, que le brillan los ojos. Estaba Antonio Capriotti mirándome como si fuera un reencuentro de hermanos. Vos decís, bueno, eso es la ciudad que es inolvidable, lo que pasa aquí. Y eso que te digo, mirá que en Madrid, en Granada fuimos aclamados. Pero esa sensación de la calidez, de la hermandad que tiene el rosarino, es insuperable. Es única, verdaderamente única. Como lo hice esta obra, vos sabés que la primera vez que la fui a ver interpretando, por supuesto, el contexto, con una actuación que es verdaderamente apasionante por la entrega, por la matemática, la meticulosidad que hay, sobre todo. Pero, más que nada, por perderme y dejarme llevar en todo ese maramo de lo que ocurre. Porque no es una obra tipo Caperucita Roja que ocurre principio, nudo, desenlace, en media hora y a casa. No, es una experiencia. La obra es una experiencia sensible, conmovedora, con juego, con momentos de humor, con momentos trágicos, pero donde no se queda pegada en la tragedia o en el golpe bajo. Porque es una apuesta a comunicarnos, a encontrarnos, a poder vivir una vida más franca, más abierta, más sincera, más sensible, sobre todo. Y, bueno, vos tenés un gran maestro de teatro y es una obra donde, como actor, me reconozco en todos estos que me enseñaron algo. Néstor Zapata, que está aquí enfrente, Chiqui González, Norberto Campos. Por ejemplo, Norberto decía que un actor tiene que ser un alfarero de lo sensible. Y vos decís, esta obra es meticulosa. Sí, está trabajado cada movimiento, cada giro del andamio, cada búsqueda, a través de tres poéticas. La poética del texto, la poética de la puesta en escena y la poética corporal del actor. Cómo el actor se deja atravesar por tantas historias, tantas voces y deja que su cuerpo funcione como un medium. Eso es tanto Pavlovsky, eso es Norman Britsky, que son los otros dos maestros, ¿no? Cuando paso de Rosario a Buenos Aires y quiero seguir formándome. Pero, bueno, esto, si van a venir cualquier domingo de estos, en abril, se van a encontrar con un trabajo muy, muy profesional. Y con una dignidad que me hace seguir amando la vida y la profesión, ¿no? Esa es la verdad. Ahora estamos hablando del 22 de agosto. Para que la gente sepa, grandísimos rasgos, con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que ocurrió un 22 de agosto? El 22 de agosto, primero nazco a la vida de compromiso, a la vida social, a la vida donde no se pueden postergar los sueños y donde vale la vida hacer algo por el otro, entender al otro. Yo cuento en la misma obra, lo digo brevemente, era un país de miserables, donde nadie estaba dispuesto a dar nada por nadie y de golpe había gente que daba lo que no tenía para vivir mejor y para cumplir un sueño. Entonces, el 22 de agosto de 1972, yo tengo 14 años, se suscita la célebre, trágica masacre de Trelew, esa madrugada del 22 de agosto, y esa misma mañana los estudiantes secundarios de Rosario desalojamos los colegios y salimos a marchar, pidiendo esclarecimiento de los hechos y criticando esa salvaje impunidad genocida. Y entonces, a partir de ahí, mi vida iba a cambiar para siempre, haber sacado, entre tantos, ese patio donde nos encontramos esa mañana y empezamos a hablar y a decir, che, no puede ser, tenemos que hacer algo. Y yo ya estaba soñando con hacer teatro, había hecho títeres con el gran Alcides Moreno, en la integral de Fisherton, soy primera camada, un beso, Silvana, Méndez, yo y Sandre, estés donde estés, te amo, fuiste mi primer gran maestra, el principito lo llevo en el alma, gracias a vos. Y ahí estuvo Alcides Moreno, hicimos una obra sobre el tema de la trata y el reparto de niños, la esclavitud de los niños en todo el mundo, una obra financiada por la UNESCO, que bueno, Néstor Zapata nos produce, nos trae al centro. Yo estaba en séptimo grado y ya debutó como actor, siendo el protagónico, que era el padre que vendía a su niño, un padre africano que tenía que vender a su niño, una cosa tremenda, imagínate para un niño de 12 años contar eso, con un títeres. Bueno, y no paré, no paré, no paré, no paré, no paré, y por eso el otro 22 de agosto es el estreno de los que tienen mi generación y tal vez un poquito más jóvenes, inolvidable en la ciudad, que fue Como te explico. ¿A quién le hago un pequeño homenaje? Como te explico, se estrena el 22 de agosto de 1980, de la mano de la Chiqui González y de los egresados del taller de Arteón, ese gran refugio que fue Arteón en la dictadura, donde bueno, aprendimos, nos concentramos y sobre todo encontramos un modo de seguir amando la vida en un tiempo sombrío, ¿no? Así que bueno, eso es el 22 de agosto. ¿Y qué es lo que te dice ese adolescente que de alguna manera, ese estudiante, ese adolescente que de alguna manera vibra en vos? Por suerte que vibra, y esta es la otra contradicción que está en el cuerpo del actor, cómo en este cuerpo que siente el paso del tiempo, en las rodillas, en la espalda, en las arrugas, al mismo tiempo vibra un fuego adolescente. Y el que va a ver la obra se encuentra con eso, se encuentra a ver cómo es, cómo es, cómo es el cuerpo de este actor que puede girar de un lugar al otro, que puede prestar su cuerpo para recuperar ese fuego, esa pasión. Y de hecho, bueno, ahí está el contraste maravilloso con mi hijo Lautaro, que por suerte, y no por el papá, y por su propia formación, es muy buen actor y comunica muy bien, y se comunica espontáneamente conmigo. Él juega la improvisación, esto ha crecido, el vínculo entre nosotros, Lucas, ha crecido muchísimo, claro, 60 funciones, cambio de público, cambio de escenarios, aparte de países, también de ciudades, Buenos Aires, Europa. Sí, 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 Barcelona, si te nombré la nada, Madrid, Montevideo, el interior del país, estuvimos en ciudades del Chaco, en ciudades de Entre Ríos, pero bueno, la obra ha ido creciendo, y sobre todo ha crecido el juego con Lautaro, que aparte, como él llega y arma la sala, mientras yo me concentro en la actuación y dónde va a estar el público, él arma luces, sonido, proyección, se adueña del espacio. Entonces, él lo arma y lo desarma a su antojo, ¿no? Ahora, una obra con tantos matices autóctonos argentinos, ¿qué respuestas y qué devoluciones les han dado en el exterior, en España, por ejemplo? Mira, primero les gusta que llevemos nuestra historia, que llevemos nuestro modo de decir, nuestro modo rioplatense. Es muy querido el actor argentino en España, pero muy querido y muy valorado, gracias también a tantos maestros que hicieron surco allá. Y por otro lado, los grandes temas de la obra son universales, es decir, la censura, el canto a la vida, la dignidad, la solidaridad, lo sensible al punto de decir, bueno, somos hermanos y respetamos nuestras diferencias, ¿cómo podemos ser tan diferentes como querramos y al mismo tiempo respetadamente iguales? ¿Sí? Y en esto la obra es un canto, es una celebración. Y bueno, el público español todavía me llegan noticias, preguntas, comentarios, me mandan textos, encuentran algo de César Vallejo, dice, mirá lo que encontré de César Vallejo, dibujos. De hecho, una cantante gallega, una gran cantante, Ushía, permanentemente se sigue comunicando con nosotros. Ushía estuvo aquí cantando con Jorge Van der Moelle, porque es una especie de Mercedes Sosa gallega, ¿no? Y es un amor de mujer, ya me lleva regalado tres discos. Bueno, estas cosas que pasan en la vida del actor y en el intercambio. Así mismo y sobre todo para derribar esos mitos, no solo de lo que es la ciudad de Rosario, sino también de cómo nos ven a los argentinos en el mundo, que muchas veces, viste, que está esa especie de germen argentino de pensar que somos muy mal vistos, que no nos quieren en ningún lado. No, no me ha pasado. De mitificar totalmente. No me ha pasado en ningún lado y he viajado no solamente como actor, he viajado a dar seminarios, he estado en congresos, porque soy psicoanalista y siempre me he encontrado con mucho, mucho respeto. Está bien que pertenezco a una clase de argentinos, lo voy a decir así, clase, que entendemos profundamente el respeto, que sabemos escuchar al otro, que no llevamos a nadie por delante. Digo porque a veces hay una cierta imagen aporteñada del argentino prepotente, omnipotente que se lleva a todo el mundo por delante. Por suerte en mi profesión, mis maestros, mis amigas como Mariel, me enseñan a escuchar. Mirá, te cuento algo muy breve. Hace 40 años atrás me hice aprendiz de una machi mapuche. Y tenía que tomarte, porque ella charlaba con varios así en el fuego, Dominga Ñancufilú. Y Dominga me mira y me dice, tienes un oído amable, te vas a quedar conmigo. Y esto del oído amable es lo que llevo a la práctica. De hecho, yo estoy actuando, la obra tiene texto y tiene un texto fuerte, y sin embargo estoy escuchando lo que dice el público, hasta la respiración. Eso. Ahí va cada detalle, cada momento que es verdaderamente único y que atraviesa. Contanos, ¿cuándo podemos ver entonces 22 de agosto? Bueno, los espero, los esperamos. Esperamos, tres domingos quedan en el rayo, domingos 20 horas. Domingo 14, 21 y 28 a las 20 horas. Estén un ratito antes, siempre mejor, nos acomodamos. Soy repuntual, ya el domingo quedó gente afuera, yo aviso que soy puntual. La gente del rayo es muy ordenada. Se pueden tomar una birra antes de entrar si quieren, si no el lugar es acogedor. Y esto, suipacha y salta. Te voy a decir el número porque no me lo acuerdo nunca, pero está ahí en la esquina. Hay un bodegón y está el rayo. Sí, aparte está clarísimo el teatro ahí. Eso, ¿y dónde podemos conseguir las entradas? Bueno, si quieren ahorrarse unos pesos, que en este momento es más que necesario, hasta el sábado, llamando al teléfono del rayo, que después Mariela lo pasa, es 25% de descuento. Conviene tener una entrada anticipada también por el lugar. Y si no, bueno, el domingo en boletería. Pero mejor si la sacan anticipada o reservan. O por lo menos me avisan, cacho, voy, guardame un lugar. Eso, con eso es más que suficiente. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Lucas. Muchas gracias por esta obra. Muchas gracias de verdad. Vamos a una brevísima pausa y continuamos en breve con mucho más de Somos Seco.